Puedo viajar en el Apolo a la luna Mujeres hay muchas pero como tú no hay ninguna Yo puedo rugir más fuerte que todos los bienes Sé volar más alto, no me ganan los aviones Puedo hablar francés, inglés o italiano Pregúntame lo que quieras, conozco hasta los marcianos Y tal vez no sea el hombre más apuesto del planeta Pero no te equivoques, yo soy un gran poeta Y neta tú me derrites como si fuera hielo Quiero estar contigo a tres metros sobre el cielo A veces me pregunto si es que tú no te das cuenta Que mi amor está tocando a tu puerta Aclárame y regálame una sonrisa Sabes, siento que mi corazón late muy deprisa Tu risa es la melodía musical Llena los hoyos de mi alma con tu voz angelical No es casualidad, ni tampoco cualidad No se trata de cuestiones de oportunidad Y sé que el sentimiento es lo que abunda Y solo me queda hacerle una pregunta Si a usted le gustaría vivir más allá del tiempo Más allá de las estrellas Y de esto lo que siento Mis promesas valen más que todo Y te lo juro Una vida entera juntos Te lo aseguro Escúchame bien Y siéntete bien Porque esto lo que traigo es un sentimiento puro Puede que mi verso te parezca un poco extenso Sé todas las teorías del cosmos Si del universo mi sistema fue creado sin tecnología Puedo mandar un inbox por telepatía Y por ti pelearía con King Kong y con Godzilla Si estás en peligro arriesgaría hasta la vida Yo creo en los sueños y tengo una meta Cambio de apariencia como en Dragon Ball Z Y ambos somos como las partes de Jin Yang Sé artes marciales las aprendí de Yaki Chang Quizás miles de personas conozcan mi existencia Pero tú eres la única que alivia esta dolencia Y por ti escribiría el mejor te amo Para mí eres única y no existe otro ser humano Puedo ser como el sorprendente hombre araña Pues te atraparía siempre con mi telaraña Yo me veo guapo, ¿sabes? En todos los espejos Yo no voy a olvidarte ni cuando seamos viejos Y dígame que lo que yo siento aquí es lo mismo que siente usted Por mí que se ha cansado de buscar Y que ha encontrado en mí su lugar Tengo que decirlo antes de que alguien más lo haga Acomódate bien porque este rap no se acaba Y puedo cruzar el mar en un bote Haría que el más callado Incluso ese alborote detendría el tiempo Por solo un instante Te bajaría una estrella La que observa es más distante Puedo seguirte en la oscuridad Si tú quieres a ciega Solo dame tu amor No entiendo por qué me lo negas Si a usted le gustaría Vivir más allá del tiempo Más allá de las estrellas Y de que es todo lo que siento Mis promesas valen más que todo Y te lo juro En una vida entera juntos Te lo aseguro Escúchame bien Y siéntete bien Porque esto lo que traigo Es un sentimiento puro Puedo caminar en el desierto Sin ayuda Siempre doy respuestas Y nunca dejo duda Me gusta la bui La cerveza y el vodka Pero me gusta más Robarle besos a tu boca Puedo hacer descender Sabes copos de nieve Para demostrarte que mi amor Nada lo detiene Nadie más me hace sentir Lo que yo siento Esperaré y le dejaré Todo al tiempo Solamente llévame siempre En tu pensamiento Porque yo pensaré en ti A cada momento No pienses que sufrirás De amor si estás conmigo Porque pienso pasar el resto De mi vida contigo No pienses que sufrirás